Con la salud regada por todo el cuerpo, fue una de las frases que más repitió durante toda su vida el señor Leoncio Castrillón, uno de los líderes deportivos de Itagüí, de Antioquia y de Colombia a través del BMX. Don Leoncio falleció a causa de un cáncer, pero hoy acompañamos el homenaje que le hace toda la gente del municipio de Itagüí y toda la familia del BMX en el cubo de Itagüí. Además, compartimos los conceptos de las personas más cercanas que compartieron con él durante su trabajo por el deporte en las pistas. Yo creo que es un ícono, es un ser humano a seguir, a seguir por sus frases continuas, por su motivación constante, por su incondicionalidad para apoyarlos. Entonces, es una persona que atraía, era un imán que atraía a la juventud y que una de las frases célebres de él era le estamos robando a las calles unos niños y los estamos convirtiendo deportistas. Ah, no, él donde llegaba siempre hacía una fiesta, una fiesta porque era alguien muy querido por todo el mundo, porque él a todo el mundo le brindaba su apoyo, su sonrisa, nunca le negaba las posibilidades de ayudarle. Don Leónzo Castrillón falleció a los 70 años a causa de un cáncer y hoy lo recuerda todo el departamento y repito, toda la comunidad del BMX en Antioquia y en Colombia por su gran liderazgo, por su acompañamiento y por ayudar a forjar y a formar a cientos y miles de competidores, no solamente en las pistas, sino para la vida. Santiago Aristizaba, el Telemedellín Sports, acompañando el homenaje póstumo a Don Leónzo Castrillón en el municipio de Itagüí. Santiago Aristizaba, el Leónzo Castrillón en el municipio de Itagüí.